Bolívar En nuestro afán de conocer la provincia de Bolívar, hoy nos dirigiremos a conocer las chulpas de Xomenate, que están ubicadas aproximadamente a una hora de camino. Acompáñenos a descubrir uno de estos hermosos lugares de la provincia de Bolívar. En nuestro recorrido podemos apreciar diversas plantas típicas que se desarrollan con hermosura y mucho resplandor. Además podemos respirar aire fresco y puro tomando conciencia de estos ecosistemas únicos y el cuidado del medio ambiente. Es necesario que tomemos la importancia de estos hermosos lugares, para las futuras generaciones, con el cuidado y su puesta en valor cultural. Luego de 50 minutos de caminata podemos apreciar una vista espectacular del caserío de Xepia. Y estamos próximos a las chulpas de Xomenate, que son construcciones precolombinas, teniendo como patrón un cementerio en las faldas del cerro. Según los hogareños, se encontraron restos óseos. Estas chulpas se muestran imponentes al visitante. Nuestras autoridades y el Ministerio de Cultura deben darle el interés y potenciarlo como un circuito turístico. Con ello se articularía diversos proyectos ecoturísticos dentro de la provincia de Bolívar. Invitamos al visitante al cuidado y respeto de estos restos culturales y tomemos conciencia de nuestra rica cultura. Por eso, cuando visites la provincia de Bolívar, no dudes en visitar las chulpas de Xomenate. Es un lugar muy bello y acogedor para todos los que lo visiten. También puedes visitar las lagunas y hacer la pesca artesanal. Continuando con nuestro recorrido, también podemos apreciar un río donde se puede pescar las deliciosas truchas y observar la crianza de ganado equino. Seguidamente llegamos a las lagunas de Xomenate, que están formadas por tres lagunas que poseen una rica flora y fauna. Además, son un colchón acuífero. La presencia de patos silvestres nos dan la bienvenida. Es espectacular la belleza. Invitamos a ustedes a visitar estos hermosos parajes. Ya sabes, la aventura te espera en Bolívar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!